Si hay el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa para ganar Traigo un deseo para el linchazo Traigo abrigo amigos a tu destino Traigo la ruta para el resto También traigo abriga para la gente La cabela pasate para los brotes De México Para el que no ve Y todo eso hay hierbas En casos de guerrero Traigo abrigo amigos a tu destino Traigo abrigo amigos a tu destino Traigo abrigo amigos a tu destino Traigo abrigoigos a tu traigo abrigo Y todo eso hay hierbas Sirpe abrigo amigos a tu destino ¡Curre abrigo even salón! Prefino abrigo amigos a tu destino Hay que rockar Con esa hierbas Si has hierbas Si haz tu destino Amor Y todo eso hay hierbas decir este aborto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!